Música Nos tenemos que armar con las armas de la fe, defendernos con las armas de la fe Tenemos muchos regalos que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos combatir el enemigo Ya han escuchado ustedes en muchos de mis testimonios que les he comunicado, les he platicado Sobre sanidades que ha habido increíbles a través de los casetes de oración Bueno pues ahorita el Señor me inspira Que todos nosotros que tengamos un arma que llevemos en nuestro carro, en nuestra casa, en nuestro negocio En los momentos tristes, en los momentos difíciles Que pongamos esa arma para que nos guíe Y que va a ser esta arma, vamos a rezar el rosario de liberación En cada misterio vamos a cantar en lenguas Vamos a hacer oración de sanidad Y esto va a ser un regalo que vamos a tener todos Lo vamos a hacer ahorita entre nosotros, ustedes Y vamos a ver como el Señor se va a manifestar Porque el Señor es así de bueno, de generoso Él quiere que todos tengamos algo Siempre nosotros necesitamos quien nos ayude, quien nos apoye Y pues en el momento en que deseamos hablar con un sacerdote No lo encontramos porque somos como garbanzos de alibra Quieren todos platicar con el Padre Pero pues el Padre no puede con todos y mejor no con ninguno Y cuando andan tristes y angustiados Quisieran que alguien nos acompañara a hacer oración Y pues no hay nadie Y que mejor que entonces poner el casete Ponerse en oración y alabanza Y aquel casete nos va a ir guiando Y nos va a ir ayudando Nos va a ir transmitiendo la presencia del Señor Y nos va a ir liberando Así que así en este momento todos Nos vamos a poner con mucha fe Con mucha devoción Por eso me quise revestir Con la sotana, la estola Para rezar el rosario Saquen el rosario que les di ayer ¿Qué significa este rosario de liberación? Es pura palabra de Dios Todo lo que vamos a decir Es todo lo que está escrito ahí en los evangelios Vamos a decir Jesús ten piedad de mí Y un ciego le gritó a Jesús Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Y un enfermo, un leproso le dijo Jesús sáname Jesús libérame Y un endemoniado También le gritó a Jesús Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Y es lo que vamos a estar repitiendo Repitiendo, repitiendo Y al final de cada misterio Vamos a volver a decir un texto de Juan Si Jesús me libera Quedo verdaderamente liberado Hacemos oración en lenguas Oro por los enfermos Los que estén aquí Los que estén aquí Por recibirán sanidad Y si no se irá esa oración grabada Para que también se la pongan a sus enfermos A sus familiares Quiero aclararles que esto no es ningún con el fin de lucro El que lo quiera tomar Tómelo Quiero que tengan un arma Así que nos vamos a poner de pie Vamos a empezar un cantito por ahí El Salmo 91 Nos lo van a cantar al principio Nos ponemos en la presencia del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Me librarás del cazador De la peste del destructor Con tus plumas me cubriré Y debajo de tus alas viviré Yo diré, allá ven Esperanza mía y mi castillo Mi Dios en quien confiaré Yo diré, allá ven Esperanza mía y mi castillo Mi Dios en quien confiaré Yo habito al abrigo De lo omnipotente Yo moro bajo la sombra Del alquícito Yo habito al abrigo De lo omnipotente Yo moro bajo la sombra Ah, 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 el altísimo Caerá a mi lado mil Y a mi diestra Caerá diez mil Más a mí no llegará, porque he puesto mi amor en mí. Yo diré, allá ve, esperanza mía y mi castillo, y Dios en quien confiaré. Yo diré, allá ve, esperanza mía y mi castillo, y Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo de los impotentes, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo de los impotentes, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Señor Jesús, escucha nuestra oración, Señor. Hoy queremos repetir tu nombre doscientas cinco veces, para que a través de este rosario de liberación nos vayas liberando, Señor. A través de esta oración, y a través de repetir tu nombre tantas veces, vayas liberándonos, Señor, de los traumas. De los vicios, de los odios, de los rencores, de los resentimientos. Vaya huyendo de nuestra vida, la influencia del demonio. A través de tu glorioso nombre, Jesús, quede atado todo espíritu de perturbación. Espíritu de España. Espíritu deeee, espíritu de envitia, espíritu de locuria. Espíritu de vicio, espíritu de mis cannotos, espíritu de vicio y de corrupción, espíritu de envidia y de calumbre. Que el nombre de Jesús someta a todo aquello que está dañando nuestra dignidad de hijos de Dios. para que al nombre de Jesús todas las rodillas se doblen en el cielo y la tierra y en los abismos y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Hoy queremos decirte como el ciego de Jericó Jesús ten piedad en mí. Hoy queremos repetirte aquellas palabras del Evangelio Jesús sáname. Hoy queremos repetirte aquella petición que te hicieron aquellos poseídos. Jesús libera. Jesús sáname. Hoy Jesús se levantan nuestras voces para que en esta oración tu nombre repetido por tantos y tantos que estamos aquí sea la espada afilada por la cual caiga el enemigo a tus pies. Hoy queremos repetir tu dulce nombre Jesús para que el Padre al escuchar tu nombre glorioso tenga compasión de los enfermos tenga compasión de mis enfermedades Jesús. Bendito seas Jesús. Alabado seas Jesús. Glorificado seas Jesús. Libera a Jesús a tu pueblo Libera a Jesús a los hombres enfermos y mujeres por el odio, el vicio, la apatía religiosa Libéranos Jesús de la influencia maligna Fue las cadenas de este alabanza Oririria Ambar Rairia Iria Ambar Rairia Iscararia Parairia Iria Ambar Rairia Iria Ambar Rairia Andara iria Andara iria Iscararia Luriria Andara iria Andara iria para ir en el día. Todos juntos como tu pueblo, hoy queremos decirle, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrada, no creada, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestras salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para curar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús, libérame Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Vamos a hacerlo fuerte Por el santo nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos liberes Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, sana a los enfermos Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, libera nuestra familia, libera nuestra casa Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos de nuestros enemigos Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos Jesús Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos Jesús De la desgracia, de la pobreza, de los fracasos, de los accidentes, de las enfermedades Al nombre de Jesús, toda rodilla se doy En la tierra y los abisos, y toda ley clame que Jesús Jesús, ten piedad de mí Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, sáname Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús sálvame, Jesús libérame Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, sea ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso Por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo Por su dulce nombre Hoy te pedimos que tengas compasión de los enfermos Que libres a los oprimidos Padre bueno, muchos hombres y mujeres estamos oprimidos Por los vicios, por el resentimiento Por el recuerdo de una amarga infancia Por el abandono de un padre o de una madre Padre bueno, por el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo Libéranos, muchos hombres y mujeres Hemos andado en la corrupción, el pecado En la brujería, en los horóscopos En la huija, en el satanismo Libéranos por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Porque al nombre de Jesús Toda rodilla se dobla En el cielo y la tierra y los abismos Y toda lengua proclama Que Jesús es el Señor Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús Sáname, Jesús Sálvame, Jesús Libérame, Jesús Ten Piedad de mí, Jesús Sáname, Jesús Sálvame, Jesús Libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. A laven al Señor, levanten sus manos, está liberando el Señor, está liberando de esclavitud, de resentimiento, de rencor, está liberando el Señor, de falta de fe a mucha gente. Al nombre de Jesús, huye el Espíritu de la lujuria. Al nombre de Jesús, huye el Espíritu de la ambición. Al nombre de Jesús, huye el Espíritu del resentimiento y del odio. Al nombre de Jesús, huye el Espíritu de pereza espiritual. El nombre de Jesús, huye el Espíritu de la lujuria. El Señor está sanando de los riñones, bendito sea el Señor, gloria a ti Jesús. Bendito sea, el Señor está sanando de parálisis también. El Señor está sanando del corazón, el Señor. Alaben al Señor, alaben al Señor, alaben al Señor fuertemente. Hay aquí un hombre, un esposo muy apático, muy frío, muy duro de corazón. El Señor está rompiendo esa roca con su nombre, el Señor está quebrando ese corazón. El Señor está sanando de parálisis también. El Señor está sanando de un pie, gloria a ti Jesús, bendito sea el Señor. Alaben y bendigan al Señor. Sigan de pie alabando al Señor, las lenguas más fuertes. Hay una familia aquí donde los hermanos no se hablan. Esos hermanos tienen mucho tiempo que no se hablan. Sienten el deseo ahorita de hablarse, esos hermanos. El Señor rompe su resentimiento. Más fuerte hagan su alabanza. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Háblame más fuerte al Señor. de mi, Jesús sáname, Jesús salvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mi, Jesús Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, sálvame, 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 Jesús, sálv Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. A ti el honor y la gloria, oh dulce nombre de Jesús, oh dulce nombre de Jesús, oh dulce nombre de Jesús. Ten compasión de tu pueblo, Señor, ten compasión de tu pueblo. Irían para la vida, irían. El Señor me está regalando un trabajo a alguien que le está pidiendo un trabajo. El Señor está sanando de migraña. Hay personas aquí que padecen mucho de migraña. El Señor las está sanando. Alaben al Señor. El Señor está sanando. El Señor les está sanando y sufriendo De esas manchas que tienen El Señor sana de los intestinos Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. El Señor sana y libera del corazón, como a cinco jóvenes que han sufrido mucho por decepción amorosa. El Señor borra completamente esos malos recuerdos que les dejó esa persona y quedan liberados totalmente para la gloria del Padre. Sana de quistes en la matriz. Para ir a la gloria del Padre, gloria a tu nombre, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús sáname. Recen este rosario nueve días y quedarán completamente liberados de su alcoholismo. Hagan su alabanza más fuerte, más fuerte. El Señor se está derramando El Señor está sanando Muchos de ustedes tienen ganas de llorar Lloren Otros como siempre el Señor los va a tumbar Déjenlos caer Irián para ir 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 En nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo y la tierra y los abismos Toda lengua proclame Que Jesús es el Señor Santo Dios Todos Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Líbranos Señor de todo mal Líbranos Señor de todo mal Líbranos Señor de todo mal Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Líbranos Señor de todo mal Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida y dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Invoquen a María María, 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 María María, 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 María Ave María purísima, sin pecado concebida, María, 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 Ave María purísima, sin pecado concebida, María, Amén, Amén, Amén. Todos. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. 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 Amén, 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 Amén. Este rosario de liberación que acabamos de rezar Apréndanselo El Señor está liberando mucho con él Lo pueden aplicar por otras personas En lugar de decir Jesús, ten piedad de mí Pueden decir el nombre de la persona por la que la quieren liberar Tengo un testimonio de una señora que me contó que su esposo era muy alcohólico Y era muy borracho Le dije, mire, rézele nueve días el rosario de liberación Siéntense Padre, pero no lo puedo tocar, dice, porque me pega Pues cuando él llega borracho, le dije, déjelo que se duerma Y ya que esté dormido, usted pone su manita desde acá Y le reza el rosario de liberación Dice que se lo rezó una sola vez Y que el hombre ahora ya no toma Así es que ustedes tengan fe Así que se dice Denle un aplauso al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!